Bueno, pues ir a nueva orden de captura contra García Luna por enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos. ¿Cuánto? ¿27 millones de pesos? Eso lo traía en la bolsa del saco derecho. ¡No, hombre! Por favor, eso los usa para cuando se boleaban. Le están mandando ahí un montón de narcos. Yo le di tanto, yo le di tanto, yo le di tanto. Y pues dice, pues no lo vi. ¿Y a qué hora? No lo vi. Y el abogado, así hace cuenta que está como si fuera de los mosqueteros, ¿no? Con una finura, usando el florete. Sálenlos. ¿Usted está dispuesto a declarar cualquier cosa por salir de la cárcel? Sí, dijo un tonto. Ah, puede comprobar cómo le entregó los 10 millones de dólares al señor García Luna. ¿Tiene algún video, algún documento? ¿Le firmó? Sí, sí. ¿Dónde está el recibo de recibir? Se tomó una serie con el dinero, alguna cosa así que... O es solamente su palabra de narcotraficante, que quiere irse rápido. ¡No, hombre! Si no le sacan algo contundente, aunque sabemos que puede ser cierto, se va a quedar para efectos gringos, son dichos. Sí, y si lo regresan a México, aquí lo van a agarrar porque no se les puede ir. Es el dulce favorito que tiene López Obrador. Aquí no lo están acusando de narco, aquí lo están acusando de lavado de dinero. Lavado de dinero. Sí, pero ¿de dónde salió tanto? ¿De dónde? ¿De dónde se hizo? ¿De dónde se hizo? Sí, no, no. ¿Qué trabajaste de gobernador o qué? Bueno. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!